¿Qué es el aula del futuro? ¿Qué es el aula del futuro? También va a contar con un panel digital en el que el alumnado pueda ver en ese grupo o grupos en los que esté trabajando, pues pueda haber elementos que puedan ayudarle en ese diálogo o ese camino que pretendan establecer. Ven y sígueme a este proyecto y te lo presento. Aquí te mostramos la zona interactúa del aula del futuro del centro del profesor de Sevilla. Como hemos mencionado anteriormente, está compuesta de mobiliario flexible que permite que el alumnado pueda sentarse en grupo de dos, tres, cuatro personas para dialogar, colaborar y ver el camino que van a poner como solución a un determinado problema planteado. Para poner, acordar los distintos mecanismos sobre los que van a trabajar o cómo van a afrontar el camino que van a seguir para afrontar la solución a ese problema, El panel digital dispone de un panel digital en el que pueden compartir entre todos lo que vayan a desarrollar de forma conjunta. El panel digital además está compuesto de un soporte, una cámara que puede mostrar determinados elementos o objetos que se tienen que trabajar pero que son demasiado pequeños para que se puedan mostrar en conjunto y se muestran aquí en la pantalla. Por ejemplo, aquí hemos hecho una construcción con Lego en la que cualquier mecanismo de esa construcción, por ejemplo, que sería con piezas pequeñas, pues lo podemos exponer en la pantalla sobre la que se está retransmitiendo. Gracias.